Dios y Patria, muy buenos días. Primero, expresarle un saludo de parte de nuestro director general de la Policía Nacional de Colombia, mi general William René Salamanca Ramírez, quien ha considerado para beneficio y para el bien de todos los residentes en el departamento de Arauca nombrar a un comandante, como dice el coronel Carlos Angalita Antolínez, un comando, una persona muy operativa para sencillamente venir a direccionar y por supuesto ofrecer la mejor seguridad a todos los residentes en este bello departamento. Compromisos que tenemos es seguir atacando la criminalidad, buscar la reducción del delito, delitos que lamentablemente en este momento son un poco preocupantes. Observamos cómo a raíz de una confrontación entre dos estructuras tenemos tristemente la muerte de 49 personas, producto de esa confrontación irracional. En lo que hace referencia a intolerancia, afectaciones a la vida es por diferentes motivos. Podemos estar hablando exactamente de 14 homicidios en todo lo que ha corrido del año. Eso nos demuestra un compromiso de todas las autoridades, pero lo más importante, el civismo de la comunidad para proteger lo más sagrado que es la vida de los individuos. General, aquí se pregunta la gente por qué el anterior comandante duró tan poco o es normal ese cambio. Bueno, aquí lo más importante para nosotros es decirles que las personas que lleguen, llegan mucho más motivadas a presentar el mejor servicio, a trabajar por la comunidad, a generar la mejor percepción, porque ustedes son la razón por la cual existe la Policía Nacional de Colombia. Queremos el bienestar, la tranquilidad, la protección de cada uno de ustedes y por esa razón hoy estamos nombrando a un comandante que está destinado exclusivamente a salvaguardar esa vida, esa integridad de todos los residentes. El tiempo, el tiempo es lo de menos. Yo creo que cuando llegó el coronel Sabina Andrade, es una persona muy asertiva, dialogaba muchísimo con la comunidad, es muy interesante, es muy importante, pero hoy consideramos que el señor coronel, dada su experiencia, es necesario también oxigenarlo y por eso pasó a ser el segundo de la Metropolitana de Bucaramanga. Desde allí a colocar todo su compromiso para el bienestar de todos los santandereanos. General, se ha perdido un poco el patrullaje por parte de la policía en las diferentes calles, de los cascos urbanos, ¿se va nuevamente a implementar? Sí, efectivamente vamos a rescatar y esa es una tarea que precisamente se le encomendó en la reunión que estuvimos con el coronel Angarita el día de ayer. A partir de los próximos días vamos a comenzar a hacer ese tipo de actividad con nuestro encar, con nuestros comandos para que sencillamente la población se sienta tranquila frente a cualquier posible amenaza. General, ¿ya están todos los oficiales y los patrulleros que dijo el gobierno que iban a a traer de Arauca? ¿Ya están completos o hace falta todavía llegada de más personas? No, hace falta la llegada de más personas. Es importante manifestar que precisamente para este departamento, el día de ayer se designaron cinco oficiales, pero aún nos está faltando una muy buena cantidad de mandos ejecutivos y por supuesto de patrulleros. Los patrulleros, si una vez finalicen su capacitación en la escuela, serán destinados a laborar en este departamento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.